¿Deseas comprar juegos con precios inimaginables y de calidad triple A? Ya es posible mediante Eneba. En esta plataforma encontraremos códigos digitales de lo que estés imaginando. DLC, juegos, software, suscripciones y points para tus juegos favoritos. Además de los métodos de pago convencionales se implementó Paypal, el cual te brindará un 25% de cashback y 5% de descuento con el código Paypal 5. Encuentra esto y mucho más usando nuestros códigos referenciales en la descripción. ¿Estás chiflado? ¿Lo sabías? No. Estás bien. Bien. Debemos seguir. Bacana y nada. Ok. Para acá sí. ¿Me fue el impacto? ¡La punta! Hay que reconocerle que tiene talento para destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Me resultaría imposible. Bueno, vamos por ahí. Bueno, si los encontramos, el niño es mío, ¿eh? Vamos a pelear con el hijo de Thor ahora. Y yo intentando pasarme los juegos. O sea, yo quería solamente ver caer el martillo. Y ya vimos caer el martillo. O sea, ni siquiera vimos caer el martillo. Solamente vimos que lo empujamos. Y ahora parece que ya vamos a pelear con los hermanos de Thor. O sea, con el hijo de Thor. Ya nos pasamos ya casi el juego. Por favor. Ayúdenme. Llevo cinco horas. Queriendo botar un martillito. ¡Vamos! ¡Esos eran los que estaban con Baldur! ¿Son los sobrinos? Sí. Magni y Modi. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los dioses Eysir eran los peores. Y que Thor era el más malo de todos. Supongo que también es un padre terrible. Ya no son unos niños. No tienen excusa. ¿Cindry estará bien? Ni siquiera podrán verlo. Venga. Claro. Ah, el gran comedor. La envidia de todo Midgard. Me pongo que había un candelado. Para ti es inevitable romper cosas, ¿verdad? No, se rompió. ¡Alístate! No, se rompió. Se mató de picarle Oh no Voy a reventar todo lo que da Concéntrate Vamos a intentar conseguir esta Retrata Retrata Cuidado a la izquierda Ahí va, corre, corre, corre Cuidado detrás de ti Ya, ponemos para pelear Tengo nuestra maquina Estamos más de la mitad de la vida No 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 ¿Vale? ¿Qué más podemos romper? A ver... Tenemos eso, tenemos eso... ¿Puede caer? Se movió algo allá arriba No, no se movió nada Vamos a intentar las últimas dos Una que sea... Creo que ya rompimos todo Por si acaso más jamás Y no habrá más fragmentos Esa era la última Acá dentro vivían todos juntitos como amigos Váyanlo adelante ¿Lo ves? ¡Está bien! Era mejor desaparecer cuando los hijos idiotas de Thor aparecieron ¡Sindri! Los viajeros... ¡Qué asco! ¡Qué peste! Te he cubiertos de quién sabe cuántas bestias pequeñas Pero con una maravillosa armadura A ver si puedo hacer algo más higiénico ¿Sí? ¿Ya lograron salir del almacén de Fafnir? Esos hombres... ¿Qué sabes de ellos? Primero, no son hombres Son dioses Bueno, semidioses Veamos Thor es su padre Distintas madres Una historia sordida Valdure es su tío Y Odín su querido abuelo Ah, y su hermana se llama... Armas ¿Cómo pelean? ¿Ah? Sí Magni es fuerte ¡Muy fuerte! Lleva una enorme espada endurecida por un trueno ciclónico ¿Y Modi? ¡Ja! Le daría un beso a una rata antes de estrecharle la mano a esa basura Su masa y su escudo son una copia barata del elegante trabajo que hice con el martillo de su padre Será mejor que sigan mi consejo y lo eviten ¿Eh? Pero... ¿Con quién estoy hablando? Oye, Sindri ¿Conoces a mi Mir? Sí ¿Te refieres a la cabeza cortada que no deja de mirarme? Aléjala, por favor No es para nada higiénica Ah, qué bueno Un gusto verte también, Sindri Idiota Encantamiento, ya Te doy la armadura de pecho, no la puedo comprar, ese que me gusta ¿Por qué se preocupe, pues? Así que no ¡Ah! Concéntrate en tu maldita tarea ¡Ya basta con eso! ¡¿En serio?! Fui a la guerra con mi tío Y no lo abandoné ¡Somos! Mi tío llevando, siendo mezquino Si padre cree en nosotros también No, deja de hablar ¡Concéntrate! Y ayúdame a encontrarnos No podemos decepcionar a padre ¡No! Te voy a hacer pedazos, niña No podemos decepcionar a padre A seguir buscando Estamos aquí Rápido, hermano Puede que consigamos un trozo de cincel Y nos vayamos sin que se den cuenta Oh, oh No Niño Ríndete El padre supremo lo exige No Bien Esta lucha es mía, niño ¡Vete! ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh, no, hermano El mocoso tiene un arco ¿Que vamos a hacer? Ja, 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 ja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Sí, gris? ¿Plan de enfrentarse al poder de Asgard? ¡Ooooh! ¡Qué gran padre! ¡Evan a los niños! ¡Que me saca ahora! ¡Bien! ¡No me prometí! ¡No me prometí! ¡No puedo ver! ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere Odín? Ni lo sé, ni me importa ¡Ven, mestizo! ¡Ya basta de ir del amante, papá! ¡Cállate! ¡No me digas así! ¡Es increíble que hayas durado tanto! ¡Con esos bracitos fracuchos, apenas si puedes levantar el anto! ¡Dije que te calles! ¡Cálmate, niño! ¡Parece que necesita no hay que entrar! ¡Uy! ¡Para dos, los que no hay! ¡Genial! ¡Aquí! ¡Vas a ver! ¡Vamos! ¡No! 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 Lo está haciendo bien ¡No,no! ¡No! ¿Cuánto vuelvo a esta que sube esta cadenza? ¡Y rebiendo esta la vez! ¡Ay! Le quité casi todo, espérate. Espérate, 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 entonces. No, este no. Electrocutación, notable cadencia de arco. ¡Daño! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, pega, a ver, nos guiamos Bueno, fuera espantana, creo que ya le doy a nuestro marco ya, bueno, no, nada más alto Ah, vamos hermano, me toca What's the same thing for? ¿Qué porfa es eso? El muco sugiere a su mano ¡Ya basta! ¡Niño, concéntrate! ¡Háganse, malditos! ¡Otreu! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No, me lo veo igual! ¡No! ¡No! ¡Qué tal de verdad, como le tengo un escudo en la mano, no, pa' que te olvides, ¿eh? ¡Esto que se esquiva y no te ataques! ¡Uuuuh! Parece que necesitan otra lección, hermano ¡No! ¡Ya, hermano! ¡Ya! ¡Es hora, Bobby! ¡Corpe! ¡Nece, hermano! ¡No! Malandro, Malandro, Malandro Malandro, malandro, malandro ¡Qué papi! No lo escuché, céntrate. Terminemos. ¿Quieres para pisar? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No hay que bajar! ¡No se le va a quedar sin solo! ¡No hay que bajar! ¡No hay que bajar! ¡No hay que bajar! para acostarse con alguien como él ¡Te matare! ¡Andreus! ¡Contrólame! Dale, 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 furia ¡Magnin! ¡No! ¿Cómo? No tienes ni idea de... ¡Hijo de perra! ¡Sigue! ¡Vuelve a estar, maldito cobarde! ¡Te arrascaré la cabeza! ¿Me enfermó? Sur La enfermedad La fiebre ha vuelto Le dio Cosby Le dio el 19 No, no es cierto Niño Esa tos, la sangre El niño necesita a Freya ¡No! Calma Estaré bien Muy bien, niño Estoy bien, cabeza Es mejor No, costumo Metal embuido con rayos de... Para mejorar el pomo En fin Solamente lo ocupa para los pomos Yo se la pondría en armadura O cualquier cosa Ya, bien Llamita congelada para el hacha Moría Acá Acá Ya Debería bastar Así podremos grabar la runa de viaje a Jotunheim Y llevarlos a donde necesitan ir Por cierto, ya es posible abrir todas las puertas que vimos selladas con magia Como la que está a la vuelta de la esquina Ahora que tienen el cincel, pueden atravesar esa puerta No, vamos a dejar atacar Bien Ya, ahora yo lo voy a dejar atacar Lo vamos a dejar atacar Mucho goto fuerte Mataste a Magni Eso hizo Era un dios Y pudo matarlo Un Azir menor, quizás Pero sí Y su padre es Thor Nada de menor En absoluto Esto nos va a gustar mucho En Nasgard Solo nos defendí Nada más No temo ningún juicio Juicio No Pero en cuanto a venganza ¿Y cómo es que pudiste matar a un dios? Nos vamos a llevar esta puertita Vamos a completar esta puerta y nos vamos Ya fue Si, yo perdí dinero en mis tiempos No puede ser No puede ser No puede ser O sea, igual está valorado en más mi inventario Tampoco así Oh, mil dólares En Ashi Pero sí Tenía Tenía como unos 8 dólares Pero no me aceptó alguna arma Pero no me aceptó alguna arma el Senja Ya habíamos estado aquí Solamente pasé la que me dejó Pero ¿Pero por dónde regresamos? Fueron como 4 o 5 dólares Fueron como 4 o 5 dólares Ya Nos vamos aquí Mucho goto fuerte Mi pieza está caliente Mi computador igual Y yo también No sé a dónde quedamos No sé a dónde quedamos Realmente no me acuerdo Realmente no No sé a dónde quedamos A ver Ah, ya quedamos Ok, espérate Retrocedamos 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 Ese no se puede todavía Estoy en dificultad Y quiero Un reto Después le vamos a dar en quiero goto fuerte Estamos como en la difícil Después vamos a jugarla en super difícil Pero con la partida plus Pero igual nos han hecho comer caleta No tenemos todo al máximo en este jueguito Está bonito Se le ha hasta la pelada Miren la pelada Cratocular Lindo Y acá tenemos que Es que ahora nos tenemos que devolver por donde hemos ido Porque ahora tenemos para abrir las puertas mágicas Y ahí hay runas Me botó el cabrón No quería bajar todavía Oh, con la Valkiria Ni siquiera quiero hablar de la Valkiria No me he encontrado ninguna Pero va a ser un Un horror Tenemos que buscar la runa aquí El cabrón ocular este me botó Porque yo no quería bajar A ver dónde están las runas A ver Busca vos cabrón Búscate una runa pues hijo Y ahí arriba puede caiga Tiene toda la pinta ahí arribita Como está abierto No A ver, vamos a subir de nuevo Que me botó sin querer este van Que a lo mejor ni siquiera hemos revisado acá arriba bien pa Que de verdad no me acuerdo muy bien que había hecho Lo último, lo último no No recuerdo Mmm Ahí tenemos una Nos quedan Una runa más No sé que nos quedan dos pero no, nos queda una Debe estar en una parte alta o escondida Yo creo que va a estar acá, mira Justo acá donde estaba apuntando antes Pero que se va a ver poquito No No Eso no se rompe Acá escondida para arriba Para abajo entonces No Tampoco Uy, ¿Dónde quedó esa runa? Me metieron en los calletes la runa que no la veo ¿Encontraron algo bueno en el almacén de Pafnil? Como quizás una piedra de afilar A la izquierda En la parte del hoyo A ver Acá es esto Tiene pinta igual pa Pero... Ah, no No, no, creo ahí arriba No, no hay nada Tenía pinta igual de descartar escondida Ya, pero ya veníamos con una runa lista Y la otra la encontramos acá arriba Debe estar abajo O acá en el medio Chucha Se aguanta ahí todo congelado Todo duro No No hay nada Ah, sigámonos más po Si después igual nos vamos a devolver Si no vamos a tener que devolver para todos lados Sigámonos más Para no estar tanto tiempo perdido Ahora tenemos El cincel Ahí está muerto el... El hijo de Thor Terrible Le ponen a tocar pelear contra Thor en el siguiente juego Un horror Oye, de verdad no sé a dónde estoy we Si fuera we, no sé a dónde hay que ir No... No tengo idea Me olvidé de todo Supone que... Subimos por una pared Ya de acá Fuimos para... Claro, ya Todavía está caliente Sí, todavía está calientito Hay que aprovechar mientras... Mientras esté ahí con la temperatura Si no después No, después no Nada rico Hay que aprovechar mientras está calientito Vamos a hacer la última inspección No, hay nada Pobre Fafnir Hay una línea muy larga en división y codicia Se me olvidó, se me olvidó Ya, tenemos para mejorar esto Encantamiento ¿Qué encantamiento tenemos? Los nuevos están bloqueados Bueno Supongo que prefieren el trabajo de mi hermano Se equivocan Claro Ya, entonces por ahí ya pasamos Por acá abrimos Y nos toca ahí abajo Era por acá Ah, ya me acordé algo Claro, acá tenemos el sensor Estoy bien Nada de que preocuparse Entonces no te quedes atrás Sí señor Ahí Susa Suena a huevo de repente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, acabo de darme cuenta de que ¿Qué pasa? ¿Magnin no revivió? Interesante Se sabe que los Eycid encuentran su propio camino al Valhalla Sin escolta Valkyria Sin procesamiento en las puertas del Helheim Ahí todavía no se puede abrir Acá tenemos para poner un cristalcito Pero el cristal, dónde va a estar? Ahí arriba Ya, nos falta para romper Esto de acá Esto de acá, esto de acá No sirve para romper arriba Lo tiramos allá para que se quede todo pegoteado Ready, güey Me gusta que es muy bueno por esta güey Me gusta que me gusta este juego Y acá tiene que leer algo, ¿no? No se crea puente Tiene pinta de que se crea puente ¡Ay, la grieta! ¡No, esa grieta no! Ya, peleamos Grieta, también ¡Ah! Esto no era con pelear Bueno, las grietas que hay que pelear son un horror Hay a veces que... No, es que hay grietas que son muy complicadas Edité un video donde estábamos peleando en una grieta Tres horas peleando en la grieta Para que nos dé el polvo de reina Debajo del pulgar Es que me gustan estos juguetos que son como con pull león Sí, es que... Es que era complicadísimo Y aparte era de esa bruja Que tenían que pegarle sin el hacha Entonces, no... Si le pegáis con H y las buenas se van Un horror Estamos sin armadura Yo estoy jugando por jugar, no, yo no me estoy armando el Kratos de ninguna manera Bruja loca Encima eran como dos niveles Y así Súper roca Y de acá subimos Tenemos dos subidas No, es una bajada Ah, no, claro Es una abertura chiquitita Y la subida mía está allá Que es la gigante Guatón Juliago no, voy a ir pasar por ahí Pase por acá nomás hijo Tírame la cadena Pero si cabe ahí Kratos No se, solamente va a que le tiren cadena Oye ¿Te vas a ir tú nomás? Estoy ahogándote Está bien Si, charchazo nomás Charchazo la tabla Y debería entrar Chucha Chucha ¿Cómo tan chueco? Ahí está Ahí tira la cadena Ya nomás se nos va a enfermar este buen Hace frío aquí arriba ¿Sabes qué nos vamos a devolver? Mil por ciento Vamos a estar para afuera ¿Tenís que cocinar para mañana? ¿Qué tenés pensado cocinar? Tienes que hacerte uno Un salmóncito con puré O algo rico Quédate algo bueno Bueno, ¿te gusta el salmón? Hay gente que no le gusta El salmón y no entiendo Yo lo como hasta crudo ¿Sabes? Vamos a manjar Un filete con arroz Y crema de champiñones Qué rico Crema de cayampita Una cremita de cayampa Pero ¿Cómo va a hacer la carne? ¿La va a hacer tipo guiso? ¿O la va a hacer como la capital así? Le pone el robo Y después Le pone un poco en el ahumador de leña Y pila así a la leña Otra vez debajo de la mano Ya casi llegamos A la plancha Ah, rey Un salmóncito, rico Por acá ya pasamos, po ¿Estaba tirada esa cadena? Claramente Sí, por acá ya pasamos Vamos a rato Ay, pero ahora hay que devolvernos ¿En serio todo? Una vez Una vez yo Me comí un sushi Que tenía Anguila Sushi de anguila Ay, que rico Nunca había comido algo tan raro Sushi de anguila Es como textura de pulpo Así como chicloso Está bueno Ay, ya, pero pégale bien, po Salsa de anguila No sé Yo la única vez Que comí anguila Fue en el sushi de anguila Sushi de anguila Envuelto en salmón Así era una wea Full de mar Oye, pero No, se Ah No se ponga weón Pues como Ya uno Tenemos que hacer los tres Ah, no weón Nos falta el último No, wey No, pero Pégale conchito Nada Va a quedar todo Todo liso a la punta A ver, espérate Espérate Ahí Está perdido Está perdido El filo Ya en esto Mira Ahora me lo pusieron Todo al lado Ya Dale La wea No No se lo puede pasar Córtala Ya Léeme acá Mira aquí Otro Ah Conoces a este ¿No es así? Es Samur El mampostero gigante Hace una muralla Alrededor de Jotanheim Iba a ser su obra maestra Solo quería proteger A su obra Habrá la punta de crío Hubiese sido mejor Que se quemara El último tramo Toda una pena Hay que revisar Todo el rato El techo Acá Igual es que te caen Del techo Y hay que esto Ah Para las valquinas ¿No? Un tipo de protección Algo va a ser la wea Vamos a empezar A revisarnos Primero A ver si hay algo Trampita por acá Hay algún cofre Que después no podemos revisar Algo raro Nada Vamos a jugar A los charchazos Claro Cierre mágico Acá es valquiria Lo que tengo Lo que sea que sientas Niño No veremos con ello Llegamos hasta aquí ¿No? Sí padre Allá Allá está la valquiria Si estoy de acuerdo Valquiria conchón La odio La odio Ahora estamos Sin armadura Vamos a ir a comprar Vaselín 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 Vamos a revisar Vamos a revisar Todo y después Nos ponemos cositas En el hacha Vamos a llenar La piscina Es que No No tengo armadura buena Estamos juntando Para comprarnos Después la otra Que es más loca Pero una cosa Por otra Ahora hay que sufrir Ya que no nos compramos Armadura Ya Esto Habilidades 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 del hacha Al tiro no Habilidades Hice como lanzamiento Preciso Ahora crea Explosión enorme El impacto Igual Bueno Ya se Aumenta la cantidad Máxima Ya no No se nos interesa Bloquea un segundo ataque Después del combo Para postura cambiada Vamos a ampliar Este Ampliamos Esta rama Y esta Cambia de postura Temiéndole Momentáneamente De un ataque A los dos Me llevo a los dos Ya era uno Del escudo ¿No? Y la espartana No No me interesa mucho La ira Ataque cuerpo a cuerpo Cuando no tengamos El hacha en mano No Este Ya vamos a darle Y si hay bueno Que se pasaron a darle Alquiri a puño Sin armadura Se la pasaron A puño Dark soul A puño No pude Yo tengo el dark soul 3 Ahí Lo tengo instalado El dark soul 3 Porque Sin querer Me elegí el camino Genocida Y la buena No me lo puedo pasar De el primer Ni siquiera es un boss Va a ser el primer boss Del dark soul Pero no Yo tengo el dark soul 3 Pero pensé que no eran más que espíritus Tengan cuidado Ahí está hijo Una valquiria en carne y hueso Y no se me ocurre Oponente más formidable No nos ataca ¿Sabes siquiera que estamos aquí? Ahora se va a despertar Poro weón Como pegó eso De la desgracia Es compleja Ahí tenemos Ay no Fue error Fue error No sé Si me compro una cámara O me compro el El Elden Ring También es un buen juego Ese pero 45 lucas Por fellito Igual me compro la cámara O está casi el mismo Por eso Hay gente que para eso Puede ser una cagada de plata Pero yo que no trabajo Iguale Suban al dico La cámara El Divisor Siempre viene Vinceseñora el Divisor Vinceseñora ese güero Está bien que se grite Como vieja Pero no soy vieja Fagar 5 lucas Si Una rara Una rara El conejo se llama Samael Como el nombre del diablo El nombre del diablo Samael Y ese es mi conejo Está grande Está como para hacerlo Picante conejo Está más que grande Está largo Está largo Me lo voy a ir raro Mira deja ver Si tengo una foto Mira el conejo Del portero de lavadora Y tiene una Mira las patas Que tiene Las patas Que tienen Si Es gigante Está arriba De una lavadora Casi se ocupa Entero el espacio Vamos a ir a comprar algo Está bien Que queramos ahorrar plata Pero tenemos que ir a comprarlo Si no Vamos a matar acá Cinco años Voy a comprarme ahora Taller de broca ¿Y se los dais mea? ¿Y se los dais mea? Voy a intentar hacerlo Voy a ir a comprarme una armadura Más o menos Pero tampoco vamos a ir A matarla si o si Si no la podemos matar En tres veces En tres oportunidades Chao Sigamos con la historia Si no voy a editar caneta Ahí está la partecita Necesito a ese alquimista Para algo Que te estoy preparando Google acá Y nos vamos a YouTube Pomo God of War 4 ¿Dónde está el pomo? Vamos a ponerlo En la otra pantalla Vamos para acá Porque hay que ir En un barco Pues la comunidad Fue descubierto Bien Bien Quiero saber Que cuenta la historia Pues bueno Quiero Ir a esta playa de aquí Que es de la región De la La playa A ver ¿Qué playa es? En la playa Torre de vigilancia Mapa Esta playa de acá Hay que Hay que rodear todo Bueno Por algo va a ser El mejor pomo en los juegos Hay que rodar Hay que hacer Varias cositas Y después hay que poner Como tipo de combinación Para fatalities Y hay que poner Abajo, arriba Hay que Una vacía Una vacía Y ahí está ¿Aca? A ver Que la estamos yendo bien La locura de Odin Su tiranía La manera en que Corrompía su magia Fue lo más que Freya Pudo soportar Así que al cabo del tiempo Lo abandonó Odin enfureció Y las maldiciones Que soltó sobre Freya Pero mucho peores De las que no Hubiéramos podido haber ido Por acá Pero su magia Era mucho más fuerte Que la de él Después de tanto tiempo Juntos Conocí a sus debilidades Y las aprovechó Para echarle maldiciones Que no pudiera romper Derecha Esta playa acá Peor aún Le robó su espíritu guerrero Freya no puede pelear Ni siquiera para defenderse No Puede hacer daño A ningún ser vivo Ni con su espada Ni con sus hechizos Ya No más historias Mientras caminemos Concentrémonos en el camino Ah, culo ha besado Ya A ver, ahora ¿Qué hay que hacer? La torre de vigilancia Para ello cogemos una barca De A Ese mismo mecanismo De la derecha Para quitar otros pinchos Estabrá más adelante Así que Le damos Y podremos saltar aquí Si no, no podríamos Porque estarían los pinchos Hay que avanzar No Avanza, avanza, avanza Subí, subí Entre comillas Que A veces estéis Ya, hay que subir Ok Hay que subir No Tiendo perfectamente Terminaré más tarde Muchacho Pesadilla ¿Qué? ¿Qué aparecen estas cosas? Ahora Pesadilla Oh, sigue gente No, sé que sí Ya está Esta pesadilla Ándate Buena Más o menos De acá Ese es para los pinchitos Acá nunca había subido Nice Pensé que había subido Alguna vez ¿No? A lo mejor me había quedado En la parte de abajo Ahí lo vamos a ver Si hay más Cositas Por el camino Si hay cosas que no he recogido No He avanzado No, por acá Yo tampoco recuerdo Nada Por acá arriba Ya, acá tenemos Sofrecito Tenemos una subida Claro Una subida más Ya Vamos a Rascar todo Esta isla Rascamos toda la isla Vamos por distintos lados Oh Le quería pegar un combo Ahí le pego un combo La sombrilla Cuando le agarrezco En el círculo Ya Por acá No creo que sea Vamos por esta otra subida Tiene toda la pinta Si no es por acá Vamos a tener que Volvernos todos Así que ojalá Es que sea por acá La guata Ay Bruja Maruja Blay Blay La bruja La verdad Que Es sin Matamos la pesadilla La pesadilla Me atrapa En el carro El chito Y ahora Ah pero esta invoca La pesadilla Hay que matar A la bruja Entonces Bruja Cuidado Blay 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 la escarcha exacto y uno muy astuto eso es mi olnir robó el martillo de thor si por un tiempo parece acabar matándolos a casi todos imagina a casi todos nosotros no nosotros vamos a llegar a romper el ciclo no sé bueno por cómo quiere morir por thor no vamos a morir por thor ya llegamos para nuestro pomo ultra hermoso manzana 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 símbolo de perseverancia acá izquierda medio derecha derecha izquierda después el medio después para acá después para acá y ahora te pego lo siento no estoy bien hermano bien hermano ah 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 Bien, la verquilla le mata a todas, tiene una armadura de Zeus, ¿en serio? Pero la paja hay que hacerlo, ¿no? Vamos a intentar hacerle igual después a un futuro, a un futuro lejano así, armadura de verdad Sí, po No hay para que hacerlo Oye, ¿por qué le pegué el cabrón chico? No le pegué el cabrón chico No le pegué el cabrón chico No le pegué el cabrón chico Me da el mayor daño a la armadura Es un majar entonces la armadura Hay que pegarle lejito no más, güey No voy a poder, buen cortelón Bueno Me dio una daga, una cosa rara Vi algo brillante de daga Trofeo siniestro y vejero, eso Ya, entonces ¿Dónde está mi pomo? Empuñadura de la era prohibida Qué rico Vamos a mejorarla Ayer de Brock Y ahora después le vamos a ir a sacar la chucha a la Valkyria Porque noté, noté que la armadura me ayudó bastante La armadura ayudó A arte igual Los hermanos Huldra ¿Quién no los conoce? Son muy famosos o infames Dependiendo de a quién le preguntes Ellos crearon a Mjolnir El martillo de Thor La mejor arma asesina del Eysir La sote de los gigantes ¿Crearon el martillo de Thor? Creí que no les gustaban los Eysir Debería decir que no Pero esto fue hace mucho Y estaban ansiosos por hacerse un nombre Hay que esperar Listo Ahora tengo la mejor empuñadura Voy a ir a ver si la puedo ir a mejorar Ya que no mejoramos ninguna empuñadura Voy a ir a ver si es que Podríamos llegar a No me interesa No me interesa, Julio Otra más, porfa Mejor al máximo Wow Ahora La empuñadura se cambia Hasta hacer como cocida Está medio raro Reliquia antigua Que aumenta toda la estadística gratos Añade una ola tordida al final del combo A ver Ah, ahí está Como mucho brillito Como medio hueco Me gusta Ola tordida al final del général No álieni una ola tordida al final del año Escribete Baja Aparece Estamos ành Sell Sense Ale Era Especially CDs Cos Mango